El gran tiburón que devora las almas de los que tienen el arte decide quien sube, quien baja y a su antojo parte y reparte sobre un colchón de billetes divisa la miseria desde lo alto tejiendo su tela araña se prepara para darte el palo el gran sacerdote que ofrece la dote para pasar por el aro si tú le encontrarías cuidado tú sabes que puede salirte caro tiene que dejarte claro quien está arriba y quien está abajo solo respeta al dios dinero, tú le importas un carajo señor cacique, señor cacique, no me amenaces tú me compliques porque el tabique, porque el tabique tú te lo frotas con escospirite señor cacique, señor cacique, no me amenaces no me compliques porque el tabique, porque el tabique tú te lo frotas con escospirite es un enemigo imaginario te lo cruzas a diario y no te das ni cuenta viene disfrazado de promesas pero tan solo quiere ponerte en venta es capaz de cualquier cosa con tal de que le salga barato cuando menos te lo esperas aquí te pillo y aquí te mato sueño con el día en que los dueños del cotarro tengan que ensuciarse de barro que besen los pies de las personas que vienen por ahí tirando del carro que al fin se destape el velo en el que se ocultan los fariseos y que la verdad salga la luz por encima del postureo señor cacique, señor cacique, no me amenaces no me compliques porque el tabique, porque el tabique tú te lo frotas con escospirite señor cacique, señor cacique, señor cacique 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 Gracias por ver el video.